Power to the dreams, power for the dreams, still missing peace, gathering so incomplete Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chaves, donde mi mundo es todo entretenimiento Y bienvenidos a Personaje del Día, el lugar donde analizamos a personajes Y vemos cosas o descubrimos cosas que no sabíamos de ellos Hoy toca el legendario, el grande, el inigualable Kamina ¿De qué mundo franquicia es Kamina? Detenguen topa, gurren laga, roll, roll, fight the power Sinopsis, ¿qué hace Kamina en su anime? Bueno, Kamina es uno de los personajes más importantes dentro de su anime No simplemente es uno de los personajes más apegados al personaje principal Simón Sino que a través de su vida intentó motivar a este a que él reluciera y que dejara de creer simplemente en Kamina Sus diálogos y muchas de sus frases son increíbles y pueden usarse en muchas facetas de tu vida Así como vamos, todo su recurrido es épico ¿Cómo es la personalidad de Kamina? Bueno, a primera instancia él puede parecer que es muy presumido, arrogante e incluso muy impulsivo Que demanda la atención y que está hambriento por ser grande, por tener grandeza Tanto que se hace llamar el gran Kamina y su frase más célebre es ¿Quién demonios crees que soy? De hecho, Yoko antes lo describía como un hombre con estupidez ilimitada Y también se mostraba que era muy pervertido Pero, de hecho, Kamina es muy determinado y nunca deja que algo lo ponga abajo por mucho tiempo Es tan determinado que cuando descubrió que su padre había muerto, simplemente lo puso triste por uno o dos noches También es muy devoto en cuanto a defender y apoyar a sus amigos y a la gente que quiere Siendo capaz de inspirar al tímido de Simon a lograr grandes cosas Digo, es tan carismático que casi por sí solo, él logró fundar las bases para el equipo Dai Gurren A pesar de que muchas veces parece que sus acciones son algo locas Kamina ve mucho a fondo y es un gran planeador táctico También esa forma de mostrar arrogancia, de hecho, enmascara lo que en verdad siente y la preocupación que tiene De hecho, él ha admitido que ese bravado que tiene es una forma de esconder que se preocupa y apoya a los demás Y piensa que las personas como Simon son los verdaderos héroes De hecho, él ha mencionado que lo que lo impulsó en la guerra contra la gente bestia No era simplemente para ganar gloria o vengarse Era más que nada un deseo de que otras futuras generaciones vieran el mundo sin miedo La personalidad de Kamina en sí es mucho más complicada de lo que usualmente podrías ver a simple vista Es una persona que a pesar de verse muy presumida y arrogante Cuando te pones a ver muchas cosas de su personalidad Se amplía mucho el espectro de la forma en como lo puedes ver Fue su padre cuando era niño el que lo impulsó a siempre ver hacia arriba y nunca ver con miedo las cosas Fue Simon el que lo impulsó a siempre intentar motivar a otros y en no ser pesimista ante las situaciones ¿Qué poderes o habilidades tiene Kamina? Kamina sorprendentemente es muy bueno con todo tipo de armas como se ha visto a través de diversos enfrentamientos Como contra Viral u otros enemigos Pero su arma más poderosa era el hecho de usar a Gurren Lagann Es un experto peleador físico Aprende muy rápido ya que aprendió muy fácilmente muchas de las habilidades de Gurren Lagann Y es una mente maestra Es muy táctico sinceramente Y contribuye mucho con su habilidad de ser líder Sus batallas usualmente implican el desarrollo de nuevas formas de combate Ser impredecible y planear muy bien movimientos Bueno, aunque a veces no lo parezca Puede predecir muy fácilmente los puntos débiles de sus oponentes Y la forma más efectiva de vencerlos También tiene una gran resistencia y reflejos Y tiene un espíritu de pelea como ninguno También posee poder de espiral Este poder le permite regenerar a Gurren Lagann Y también le permite usar ese GIGA DRIEL BREAKER Que tiene No se vieron mucho sus poderes o habilidades Ya que Kamina no estuvo mucho tiempo por muchos episodios Pero a lo largo de todos los episodios Vimos que en sí era un muy buen líder y peleador ¿Qué grandes hazañas hizo Kamina? Bueno, Kamina no solo se liberó a él junto con Simón De estar bajo suelo Logró robar a Gurren y aprender a usarlo Logró descubrir sin querer La forma de fusionar a Gurren con Lagann Creó los cimientos para el equipo Dai Gurren Que a futuro se volvería una gran fuerza que enfrentaría a Lord Jinom Y logró motivar incluso en los últimos momentos o cuando más necesitaba a Simón O Simó Simó ¿Qué lo hace memorable o qué representa para las personas en su anime? Kamina representa básicamente un hermano mayor Siempre viéndose presumido, altanero E incluso muchas veces arrogante Pero por dentro sabes que él lo hace porque quiere motivarte Que siempre te impulsa a que veas más allá de ti Que siempre quiere que tú creas en ti mismo Muchas personas ven a Kamina como este símbolo que logró motivar Y llevar más allá a Simón Porque seamos sinceros Simón era muy tímido Y fueron las motivaciones constantes de Kamina Y esa forma de ser de él lo que lo motivó a Asu A sacar su verdadera personalidad y su verdadero ser Kamina es tan memorable porque incluso cuando él ya no estaba Se sentía mucho la falta de su presencia dentro del anime No fue hasta que Simón tomó bien su papel de líder Que logramos salir lentamente de esa falta de Kamina que teníamos Fue tan memorable que en la película El Tengen Toppa Super Gurren Lagan Tiene técnicamente la forma de este Kamina Muchos teorizan incluso que ese era Kamina de otro universo De otro omniverso Kamina es tan memorable Que sin importar que tuviera esa personalidad creída Lográbamos ver muy a través de su verdadero ser Aparte de los momentos chistosos que tuvimos al lado de él y Simón Son increíbles, son memorables Sobre todo sus frases Pero donde podemos ver a Kamina En Tengen Toppa Gurren Lagan Y me refiero a todo ya que Gurren Lagan tiene desde anime Tiene un mini OVA Y tiene una película Y aquí va la trivia o cosas que no sabías del gran Kamina La frase célebre de Kamina ¿Quién demonios crees que eres? Orego, dare, da, to, pomote, yagaru Ha sido dicha por muchos de los personajes en el show El primero que lo dijo fue Simón Luego fue Kitán Y eventualmente cada protagonista Lo ha dicho durante la batalla final Los primeros ocho episodios del anime Son titulados por una línea que dice Kamina dentro del episodio Con una letra que parece que ha sido escrita Esto se vea que él narra Los primeros episodios del 2 al 7 Ya que esto tiene que ver con que Estamos viendo el punto de vista de Kamina Desde el episodio 1 hasta el 7 A pesar de morir en el episodio 8 Kamina es mencionado de forma directa Y indirecta en casi todos los episodios de Gurren Lagan Casi todas las acciones dinámicas de Kamina Como su famosa pose a través de los cielos La que es de él apuntando hacia el cielo Se han hecho muy popular Tanto que se usaban tanto por Simón, Nia, Kitán Y por Gurren Laga y el Rey Kitán Mientras hacen el Gigatrill Break De todos los personajes de Gurren Lagan Kamina es considerado por muchos el más popular Incluso después de su muerte Los nombres de los padres de Kamina Eran Joe y Wenny Kamina es un expía de Sansón Un expi Un personaje de otro Gainax de un anime Llamado Nadia el secreto del Nadia The Secret of Blue Water En la adaptación de película Gurren Lagan The Movie The Likes in the Sky Are Stars Se revela que fue Simón El que creó la estatua de Kamina En Ciudad Kamina Kamina o al menos Alguien muy parecido a él Hace un cameo En el episodio 2 De una serie Gainax Llamada Pan and Stoke With Gator Bell Simón Viral Nia Yoko Y Attenborough También hacen cameos En esa misma escena A pesar de que Kamina y Nia Nunca se conocen En la serie oficial Ellos se llevan muy bien En la serie de Otoko Aparte es la única persona Después de Simón Al que le gusta la cocina De esta Y también Kamina parece que se meten Muchos más problemas En otras series Super Robots Wars Z2 Hakai y Gen Se meten problemas Con un tipo llamado Kalen Kosuki Debido al hecho de que El mecha de ambos Se llama Gurren Y como dije Muchos del staff Han dicho Que el Super Tengen Toppa Gurren Lagann Es de hecho Kamina reencarnado En otro plano astral Y la verdad Pues si se parecen Y tiene lógica Kamina siempre fue Una inspiración de Simón Así que la única forma De contener Toda la energía de espiral Que este tenía Al final Era usando La forma De esa persona Que tanto lo motivó Y lo impulsó A llegar más arriba A hacer el taladro Que taladra los cielos A hacer el taladro Que perfora los cielos Y las galaxias Y si Eso fue Kamina El gran Kamina En lo personal Es un personaje Que me gusta mucho Me inspira A querer motivar A otros Y también Siento un gran afecto Por este personaje Ya que bueno De alguna u otra forma Nuestras personalidades Se parecen un poco ¿Cuál es tu momento Favorito de Kamina? ¿Qué escena Recordas de Kamina? Como lo habrás notado Yo soy Kamina Y tú eres Simón O bueno Nia si eres mujer Ah ¿Por qué no Simona Si eres niña Pero soy medio raro ¿No crees? Esta es la parte Donde yo te digo Que tengas Un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres Legendario Soy Daniel Chávez Y hasta la próxima Bye bye ¿Cómo?! Meo ¿Cómo? Mocha ¿Cómo? O devi ¿Cómo?! ¿Cómo no O devi cambiar Cuando te ¿Qué pets